El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una solicitud para llevar a juicio político y destituir al fiscal del Estado, Pedro Arce. Lo acusa de fastidiar a su gobierno con persecución y hostigamiento a funcionarios del Gabinete Estatal. Perú declara el estado de emergencia en 18 regiones por las lluvias provocadas por el niño. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos confirma que el fenómeno climático ya se encuentra en curso y pronostica que se fortalecerá gradualmente hasta el mes de diciembre. La CONADE otorgará 51 millones de pesos a los deportistas que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en San Salvador a celebrarse del 23 de junio al 8 de julio, revela Mari José Alcalá, presidenta de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. Yena Ortega comparte detalles de la trama de la segunda temporada de Merlina. Advierte que será menos romántica y más terrorífica, además de que en esta ocasión no solo será protagonista sino también productora.